Hola, muy buenas a todos, acabamos de ver una película en Netflix que se llama La Perfección dirigida por Richard Seppard y no hemos podido evitar hacer el comentario sobre la crítica de esta película A ver, así, a grandes rasgos La Perfección, para poner un poco en contexto, trata de dos chicas que son violonchelistas, han estudiado en una academia de música Pero no son violonchelistas cualquiera, están en el top de los violonchelistas Y entonces, bueno, pues suceden una serie de cosas ¿Qué ciudad oriental está? China, Shanghai Bueno, China Me ha quedado un poco de hecho malo Si están ahí en China Bueno, a ver, bueno, en fin Lo que quiero decir Están por ahí en el oriente Son las únicas que se comunican en inglés entre ellas Bueno, los mobitumers son el original Y entonces son las únicas que se comunican en inglés entre ellas Y así, de la noche a la mañana, empiezan a acostarse juntas Venga, vamos a entrar Una de ellas se cortó en el mundo más A ver, no vamos a hacer spoilers de esto A ver, es que la película en realidad es rara de contar A ver, yo... ¿Cuál es una cuenta sin hacer spoiler? Yo voy a decir todo lo que me ha parecido la película La película me ha parecido No, 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 no O sea, lo que te haya parecido es ¿Cómo cuentan las películas sin hacer spoiler? No, eso no la quiero contar El argumento, para poner en contexto Voy a hacer una crítica A ver, los argumentos son de violencia listas Que se enamoran Pero que hay una serie de envidias De envidias, de odios, de no sé qué De cosas que no son lo que parecen De maltrato infantil Esos temas que tienen desde la infancia Abuso infantil Toca mucho, toca muchos temas ahí Y con eso en una hora, 15 minutos Suficiente ¿Y qué tengo que decir de esta película? Pues mira, yo sinceramente la vi porque era de ¿En serio estoy viendo esto? Porque era de temática LGTB Sí, pero luego aparte decía ¿En serio estoy viendo esto? O sea, Netflix se atreve a producir Un cuño como este No, no está tan mal ¿Qué quieres decir? Vamos a ver Yo no había visto una cosa peor desde hacía tiempo Ala, exagerado Sí, sí, sí Lo digo de verdad Pero bueno, en esta también En realidad la peli No, pero ha sido peor Es como una peli gore De los inicios de Alex de la iglesia Perdona Perdona Aquí sí que me voy a discrepar completamente A ver, los inicios de Alex de la iglesia Mirindas asesinas Obra de culto Acción mutante Obra de culto Y el día de la bestia ¿Qué me estás contando? Bueno, el día de la bestia sí Pero acción mutante En realidad es súper gore Que a muy poca gente le gusta Acción mutante ¿A ese nivel? Sí, es un poco acción mutante Ahora que lo dices Perdóname, pero no Sí Es como Es como Granumitamente De repente Sale sangre No No estoy para nada de acuerdo Y dijimos A ver Alex de la iglesia es un señor director Y a Grichard se parece Por ser una persona encantadora Pero ha hecho un truño Bueno, de momento Pero luego No sabemos La carrera que le espera a ese hombre A ver Lo que pasa A ver No, pero escucha Es verdad que Netflix Está haciendo últimamente Hay mejores series en HBO Coste que no nos paga HBO Pero últimamente hay mejores series en HBO Que en Netflix Y está haciendo películas así como churros A ver En plan de Antena 3 a la hora de comer Y estas son las esas Bueno Eso te lo pone Antena 3 a la hora de comer Y vomita todo el mundo Bueno, pero que Se te corta la digestión No, pues tanto Y acaba el gato con diarrea Bueno, eh Pero si has visto The Walking Dead Pueden ver eso Pues cosas cortadas Vómitos Y tal Pero todo ello Enclavado en una relación lésbica Sí, y cultureta musical Y cultureta musical Con lo cual Una combinación Que no tenga nada con nada No, la verdad es que no No Es un poco fuerte Es un poco cutre A ver, es una película de serie B Sí, es de serie B Yo lo llamaría de serie B Es un cómic No es un cómic No, no es un cómic Pero es un tipo Sí, pero podría ser una novela gráfica absurda Podría serlo Sí Bueno, las protas Como novela gráfica guay Las protas son monis De hecho, una de las protas Salió en Girls En la serie de Girls Con Lena Dunham Reconocida lésbica de todo el mundo Quiero decir, lésbica Porque todas las lesbianas feministas Han visto esa serie Yo tengo que decir que Que recomiendo la película Simplemente para ver si Para si me dais la razón a mí O se la dais a ella Que le ha gustado un poquito más No, no me ha gustado Quiero decir, a ver Que, a ver Esta peli es de relleno puro y duro No es que me haya gustado Solo he dicho que Es de serie de verla a las 3 y media En tu casa De Antena 3 Y es un poco El día de la bestia No, la de antes Haciendo mutantes Yo voy a decir una cosa Es un poco hace mutante Bueno, eso según tú Pero a ver Yo voy a decir una cosa A pesar de que la película No me ha gustado Tiene sin embargo Uno de esos finales Que se me ha quedado aquí Ya de por vida Así Es que no podemos Desvelar el final El final se te queda como Bueno, es una hora y media Solo Ah, en serio Bueno, la peli es una hora y media Según como valoráis vuestro tiempo Bueno, es una hora y media De tu tiempo Que puedes verla a ratos En plan de Pues mira, paro Voy a hacer un pis Sigo viéndola 15 minutos Paro Me voy a coger una cerve Un vino Un agua A ver, yo la vi de tiro Ah, pues yo la hice así Igual que otra Que A ver, y Ya es que la peli la veo así La voy parando Voy al baño Bueno, pues si la habéis visto Pues darnos vuestra opinión Venga A ver qué os parece A ver, la recomendamos Encarecidamente para verla No La podéis ver solo porque Os suscita curiosidad Después de habernos oído A nosotros hablar Sí Que os Os va a gustar No Que os va a dejar indiferentes Tampoco No indiferentes No No ¿Te va a dejar indiferentes? A ver, ese final ¿Cómo te va a dejar indiferentes? Pero porque O sea, pero porque visualmente Ese final Es muy tremendo De hecho yo lo pensé Lo estaba viendo Y estaba pensando Digo Cáspita ¿Y si hacemos un corto Que termine con un final Como eso? ¿Me pareció una idea Magistral? Bueno, si ella lo dice No, pero magistral en el sentido de Claro, no podemos decir Como acaba Todo esto es para A ver, si la película se llama La perfección Pues se acaba con la perfección Ya, pero efectivamente Si tú extrapola esa idea De final Y sácala Y lo llevas al cine español Porque esto es al cine americano Pero tú esa idea De esa imagen De cómo acaba La extrapola Si la llevas a una historia española Tiene mucho juego Bueno Pues nada Pues si habéis visto la película Decidme a qué os parece Si estéis de acuerdo con nosotros Si la vais a ver Solo por la curiosidad De ver cómo acaba Si te ha gustado nuestra crítica Danos un dislike Si no te ha gustado nuestra crítica Comentanos cositas Suscríbete Si no nos ha gustado Suscríbete al canal Que tenemos mucho contenido Que seguro que va a ser de tu interés Y nos vemos en el próximo vídeo En el próximo vídeo Lo que sea Chao Chao